Bueno, señoras y señores, buenos días. Noticias de la selección colombiana de fútbol. Vamos a hablar de lo que sucede con Colombia. Ha salido un numeral, hashtag, Yo me monto, lo puso de moda Juan Fernando Quintero, hombre de River Play. Hombre de proceso de selección Colombia y de confianza del profesor Rinaldo Rueda. Ese yo me monto no es de boca. Ese yo me monto no es de salir y decir, no es que yo me monto cuando todo mundo critica. No, porque es que a usted le toca montarse porque usted trabaja ahí. Sería el colmo, pues, que un jugador de la selección colombiana diga, no, es que yo no me monto. La hinchada molesta y con razón. Que también voy a hablar de factores positivos y negativos de la hinchada, porque también tienen. Pero la selección colombiana con ese numeral, yo me monto, definitivamente, creo yo, no era el momento. El yo me monto era ante Perú. No, el yo me monto era ante Paraguay. El yo me monto era ante Ecuador. El yo me monto era ante Brasil en casa. La selección colombiana de fútbol hoy en día carece de gol. Y salen por ahí. Muchos a decir, no, es que la selección no tiene la culpa. La culpa no es del profe Rueda, es de los delanteros. Sí es del profe Rueda. No sea como la señora en TikTok que dice, la culpa no la tiene el profe, sino que no entra, no entra. No sabe absolutamente nada de fútbol, de posicionamiento, de ruturas, de esquemas. Hablar así es muy fácil y es respetable su opinión. Pero lo de la selección colombiana es preocupante, muy preocupante. El día de mañana a las 6 y 30 jugaremos el partido ante la Argentina. Argentina ya clasificado con 32 puntos. Jugará este compromiso sin su técnico Lionel Scaloni. Seguramente va a estar el ratón Ayala y Walter Samuel que es el titular, ¿no? Dirigiendo ahí el banquillo de la selección. No va a tener jugadores como Rodrigo de Paul, que es motor fundamental en Argentina. Tampoco tagliafico, saque de ahí a paredes. Autamendi, que es un peso pesado en la parte posterior. Y a eso le sumamos la lesión del Papu Gómez. Es decir que Argentina pierde piezas bastante importantes. Bastante importantes. Colombia, golpeado. Colombia, con la necesidad esta vez de ir a ganar, tendrá que ir a afrontar un compromiso muy complicado. Hace muchos años Colombia no le gana a Argentina ya. Creo que desde el 5-0 no sabemos qué es ganarle a Argentina ya. Le hemos sacado uno que otro punto. Pero no sabemos qué es ganarle. Y regreso al famoso numeral, yo me monto. Decirlo, para un colombiano normal, es difícil. ¿Y difícil por qué? Porque con 17 puntos y en la sexta posición, es como complicada la cosa. Cuando veo equipos como Uruguay por encima, que juegan su próximo partido, ante la selección de su similar de Venezuela, en condición de local, digo, bueno, Uruguay tiene 20. Seguramente ganando este partido puede llegar a 23, que es la lógica, ¿no? Esperemos que el profe Peckerman nos dé la manito. Yo miro a Perú ante Ecuador y digo, bueno, Perú no tiene todavía nada ganado ante un Ecuador que es aguerrida, que tiene jugadores de gran proyección y que en mi concepto van a ser muy buenos en un futuro. Ojo con Ecuador, que para las próximas eliminatorias y para la Copa del Mundo puede dar una gran sorpresa. Me gusta el fútbol de Ecuador. Entonces, si estos equipos, tanto Uruguay como Perú, son los equipos que están por delante de Colombia y tienen la oportunidad de sumar 3 puntos en condición de local, Uruguay llegaría a 22 puntos y la selección peruana a 23. Así Colombia gana en Argentina, Colombia llega a 20 y seguiría por fuera, que sería una gran hazaña. Entonces, decir yo me monto ahora es complicado, bastante complicado. Lo dijo un periodista argentino, Martín Lieberman, muy conocido por la gente. La carente, el faltante de gol en la selección colombiana de fútbol, no te permite estar en una Copa del Mundo. Es imperdonable que una selección como Colombia, con grandes individualidades y un equipo de grandes nombres, en 6 partidos no marque un gol. No marca Zapata, no marca Borré, no marca James, no marca Borja. Señoras y señores, se desapareció el gol. ¿Tanto así? ¿Qué periodistas del medio local han dicho lo siguiente? Escuche usted. Colombia está rezada. Necesitamos un chamán, necesitamos un brujo. Yo reprendo estas palabras del que las haya dicho. Colombia necesita creer en sí misma. Colombia necesita creer en Dios. Colombia necesita comportarse como un país unido. Cosa que por momentos nos falta muchísimo. Porque inclusive regionalmente nos tiramos unos con otros. Los de Cali se tiran con los de Barranquilla, los de Medellín se tiran con los de Bogotá, los de Bogotá con Cali, Cali y Medellín, viceversa. Una cosa horrible. Y eso es lo que no permite también en los grupos, en la selección Colombia, crecer. Ahora, se critica a los jugadores, no se maltratan. La crítica constructiva siempre ayuda a mejorar. Yo no puedo aplaudir a un jugador que en 6-7 partidos no hace un gol. Yo no puedo aplaudir un equipo que pierde ante Perú cuando históricamente no nos ganaron hace yo no sé cuántos años. Eso es mediocridad. Yo no puedo aplaudir, sí puedo abuchar. Porque me lo permite. Pero no me permite a mí, como hincha, ir al estadio y tirarle una lata. O tirarle un tenedor. O tirarle algo de comida. O tirarle agua. Eso ya pasa a ser agresión física. Hacer sentir su inconformidad. Porque seguramente usted paga una boleta. Tiene toda la razón. Toda la razón. Pero ya agredir al jugador, hasta ahí voy. Ahora, el comportamiento de los jugadores debe ser también muy respetuoso con la hinchada en estos momentos. No meterle más juego a la hoguera. Si usted ve, jugador de la selección Colombia, que acaba de empatar un partido ante Perú. Una selección que hace yo no sé cuántos años no le ganaba a Colombia. Usted debe ser prudente a la hora de referirse a la tribuna. La tribuna está caliente. Y usted va a pelear sin razón. Sin razón. Por algo que la tribuna reclama con justicia. Vuelvo y le repito. Usted puede abuchar. Puede silbar. Puede pitar. Decir lo que quiera. Porque usted es libre. Pero ya de ahí, a tirar algo, es totalmente diferente. Totalmente diferente. Es que yo entiendo a la hinchada. Entiendo que hay gente inconforme. Gente de fútbol. Que gasta sus ahorros para ir a ver a la selección Colombia. Y ve jugadores que es cierto. Usted dirá, Juancho, pero lo intentaron. Lo intentaron, pero con un desorden. Jugadores agrandados. Jugadores que andan en BMW. Que se ganan 10, 12 millones de dólares al año. Que tienen mansiones por todo el mundo. Que ni a Colombia vienen. Solamente vienen a jugar con la selección y chao. No se sabe ni el himno nacional. Jugadores que tienen las mejores comidas. Que publican fotos en los mejores restaurantes. Donde el 85% de los colombianos no van a poder ir. Que llegan a Colombia y los tratan como unos dioses. Y eso tiene que empezar desde los hinchas que están recibiendo a la selección. A hinchas que hasta los zapatos les lamben. Mandan a sus hijos a que lloren. Y les firmen un balón, una camiseta, cualquier garabato. Para después los papás vender eso por cualquier peso. Entonces los hacen sentir muy bien. Porque el respaldo de estos jugadores en la cancha no es el mismo. Es que el cariño no es ir y yo firmar una camiseta. Eso lo hace cualquiera. El cariño con la selección es respetar en el terreno de juego el rival. Hacer un gran compromiso. Y yo ir por el marcador. Pero por ejemplo, jugadores como Borja que son de Barranquilla peleando con la hinchada. ¿Qué te pasa Borja? Perdieron un compromiso importantísimo. Este partido no se podía perder. El empate era malísimo. Ahora perder. Desastroso, horroroso, tétrico. ¿Qué esperaban? Escuchaba yo un hombre argentino en TikTok que decía Tienen los mejores carros, las mejores comidas. Mejor dicho, entrenan todos los días. Es lo único que saben hacer. Llegan acá a Hotel Cinco Estrellas. Tienen los mejores cirujanos. Las mejores entrevistas. Los mejores apartamentos. Las mejores piscinas. Los mejores zapatos. Los mejores uniformes. El mejor patrocinador. El mejor ambiente. Y salen a la cancha y no son capaces de marcar un gol. En un arco que mide 7 con 32 de ancho con 2.44 de largo. No tienen derecho los hinchas a enojarse. Hinchas que de un millón de pesos seguramente ahorran para poder ir y ver el compromiso. Gente que sabe de fútbol, porque voy a hablar también de demasiado gamín, gamín y persona irrespetuosa que va al estadio. Porque va demasiada persona irrespetuosa al estadio. El reconocimiento facial en los estadios para que estas personas que tiran cosas al terreno de juego sean suspendidos. Sean suspendidos. Y no los dejen entrar nunca más a un escenario de fútbol. Ahora. La plaza. Barranquilla. 37 grados. Valderrama. Siempre hemos clasificado en Barranquilla. Carlitos. Clasificaron en Barranquilla con hombres de la casa. Con Valenciano. Con usted. Con Pachequito. Que son hombres que conocen el metropolitano. Que tienen a gaya sin carácter. Y conocen perfectamente el clima. Pero esa formación titular de Colombia. David Ospina. Aclimatizado al fútbol de Italia. Los de atrás. Jerry Mina. Viene de una nevera. De una nevera. Davinson Sánchez. De una nevera también. Johan Mojica. En invierno en España. En España. Entonces. Y continuó. Psst. Zenik de San Petersburgo. Rusia. Un frío ni el verraco. El muchacho que juega en el Porto. Mateus. Frío ni el verraco. Falcao. Frío ni el verraco en España. Borré. Frío ni el verraco. Allá en Alemania. James. De pronto es el jugador que puede estar con el clima más similar a Barranquilla. Por eso también fue como el que más rindió en este partido. Porque el cansancio se hace ver. Es evidente en jugadores de la selección colombiana de fútbol. Luis Díaz. ¿Por qué cree usted que Luis Díaz no rindió? Viene jugando en el frío. Por más guajiro. Por más que haya jugado en Barranquilla. Si no está aclimatizado. Un mes por lo menos. Le va a costar al jugador que se ponga la camiseta de la selección colombiana. Por más bueno que sea. Entonces. La plaza de Barranquilla. El calor le afecta más a los colombianos. Porque psicológicamente está bueno. Yo nací aquí. Tengo que rendir. Yo he estado en países muy fríos. Y vengo otra vez. A Colombia. A Cali. A 36, 34 grados de temperatura. Y le cuento que me cuesta. Casi 15 días adaptarme. Adaptarme. Ahora esperamos que los jugadores se adapten en 3 días. Que vienen con un proceso de aclimatización. Bravo. Es que el cuerpo es una máquina. Y el cuerpo entiende perfectamente. Y ese cansancio comienza a mermar el rendimiento de muchos jugadores. Ese calor. Ese sofoco. Esa humedad. Comienza también a nublar los pensamientos. Y que la selección no piense con claridad. Por eso fallan tanto a la hora de definir. A diferencia de las selecciones rivales. Que mentalmente ya vienen programadas. Que vienen a un calor. Ni el berraco. Vienen a hacer un partido. Y juegan también con la desesperación. De los jugadores colombianos. Y terminan como Perú. Ganándonos un partido. La plaza hay que cambiarla. Ya no se puede cambiar. Ya ante Bolivia. Hay que jugar ante Bolivia. En el Metropolitano. Pero para próximas eliminatorias. Se debe de cambiar la plaza. Rumores. Hay rumores de que al propio Rueda. Los empresarios le meten jugadores. Hay muchos rumores. Y es que se vuelven evidentes. Dígame usted. ¿Qué ha hecho el muchacho Esprilla? Guancho. ¿Qué es el futuro del fútbol colombiano? Sí. Llévenlo a microciclos. Llévenlo a la sub-17. A la sub-20. Para que la rompa. Pero es que nos estamos jugando el paso al Mundial. Esto no es de estar probando jugadores. Y porque lo compró Julanito. Y Julanito. Y Julanito. Jugadores que no merecen ser convocados. Porque yo no veo un gran rendimiento en ellos. Se lo voy a decir. Morelos. Solamente hace goles en Escocia. Solo en Escocia. No me gusta Morelos. Alzate. No me gusta Alzate. Desde el primer partido que le vi le dije a usted. Usted busca mis crónicas atrás. No me gusta Alzate. Voy a hacer aquí un atenuante. Un punto aparte. Con estos tres jugadores. James, Ospina y Falcao. Uno. Uno no más debe estar. Juancho. Pero el Tigre la mete en el Rayo Vallecano. Sí. Pero por lo general. Falcao ya no es un hombre que te aguante los 90 minutos. Y Colombia no se puede dar el lujo. De tener jugadores. Que no responden 90 minutos en el terreno de juego. Deben de estar los que estén al 100%. Lo dijo Reinaldo en una ocasión. Al 500%. Y nada de eso es verdad. Nada de eso es verdad. Lo de James. Déjenlo por allá en Qatar. Déjenlo quietico. Se cree una superestrella. Madre a la tribuna. La tribuna se mete con él. La relación está rota con James. Nada de James. Nada de James. Volvió y volvió a perder la selección. Eso es lo único verdadero que hay. Ospina. Lo hemos bancado. Lo hemos aplaudido. Pero se viene dejando hacer unos goles infantiles. El gol que le hace Brasil. Infantil. El gol que nos hacen. Ante Perú el día viernes. Es todo de él. Todito. Y hay arqueros como Camilo Vargas. Como Álvaro Montero. Como Chunga. Como Novoa. Que vienen haciendo bien las cosas en Colombia. Convoque los hermanos. Y están también tan efectivos. Póngalo. Camilo Vargas viene de ser campeón en el fútbol mexicano. Con un equipo que no ganaba hace como 70 años. Es meritorio. Viene haciendo la cola desde hace rato para ser arquero titular. Y cuando lo ha hecho. Lo ha hecho perfecto. Yo me acuerdo en esa Copa América cuando lo dejaron jugar. El pase que pone Camilo Vargas de arco a arco. Es un arquero aparte de eso a taja penales. Y un arquero que da mucha seguridad en las pelotas quietas. Y que sabe jugar muy bien con los pies. Me encanta a mí lo de Camilo. Podría ser. Y bueno. Ya para terminar. Los últimos dos puntos que quiero tocar. El primero. La actitud. De la gente que va al estadio. Y quiénes son los que están yendo en el 80% al entrar a la selección colombiana de fútbol. Y lo segundo. ¿Tiene o no tiene la culpa Rinaldo Rueda? Y le voy a decir por qué sí la tiene. Y con base en eso le digo. Hay que pensar. La famosa frase. Yo me monto. Porque no es de boca decir yo me monto. Es con hechos y que te respalden. Que te respalden. Empiezo por lo primero. La actitud de la gente que va al metropolitano. Resulta y acontece que se ha vuelto muy popular. Ahora Instagram. Es una gran red social que por cierto lo invito a que me siga. Como Crónicas Juancho. Pero resulta y acontece que ahora cualquiera. 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 Y me perdonan lo que voy a decir. Lo digo con mucho respeto. Cualquier mujer que sale en ropa interior o en vestido de baño. O haciendo un baile. Ya es Instagramer. O cualquier hombre que salga mostrando millones de dólares. O mostrando un carro. Ya es Instagramer. Y estos son los que están yendo señoras y señores al estadio. Gente que ha arrancado desde abajo. Que no tiene una educación. Que la suerte les ha sonreído. Y me alegro por ellos. Pero el ambiente de la selección nunca lo han vivido. Y son personas que compran la boleta para apoyar. A tomarse las fotos. A mostrarse. A hacer el bailecito. A mirame acá el sombrerito. Mirar las gafas. Las mujeres me perdonan porque eso se ve en el estadio. Tomame foto pero que se me vea la operación de la cola. Que se me muestren los senos. James dame un hijo. Es a lo que van al estadio. Para ganar suscriptores. Para que los jugadores las vean. Y de pronto. No sé. Algún romances salga. Eso es lo que está pasando en el terreno de juego. En por lo menos. En las graderías. Del estadio metropolitano de Barranquilla. Un estadio de Colombia. Reventar a podo del 100%. Oiga. Y un puñado. De hinchas peruanos. Nos dieron cátedra. Cátedra de que es apoyar. Y aquí respaldo a lo que dijo Palcao. Es la actitud. Pero que le vamos a pedir de actitud. Si están todos los instagramers de Colombia. Haciendo videos y contenidos. Para usted morirse de la risa. Video. Uy no. Estoy en el metropolitano. Que calor. Estoy que me poposeo. Y me tocó hacer una fila de dos horas. Esos son los contenidos idiotas. Los cuales usted ve. Los cuales usted ve. O si. No. Colócame aquí. En un seno. Colócame el nombre de un jugador. Y lo mostramos así. A ver si la cámara de pronto me graba. Vea. Las he visto. Las conozco. Y no hacen absolutamente nada. Esa es su vida. Respetable. Respetable. Pero no lo hagan en el estadio. Hagan eso en otro lado. El estadio no es para que usted vaya. Y farandule. El estadio es para apoyar. Porque por esto también. Por la actitud. Es que estamos así. Y sabe cómo me doy cuenta yo que es la actitud. Cuando escucho los himnos nacionales. El himno nacional de Colombia. Sí. Hasta el imprudente lo canta. Con mucho sentimiento. Pero cuando suena por ejemplo. El himno de Chile. El himno de Perú. El himno de Uruguay. Los signos patrios de otro país. Se respetan. Gente que va a Barranquilla. Se respeta. Si a usted no le gusta. Cállese. A usted le gustaría estar en otro país. Y que silba en el himno nacional de Colombia. Se siente horrible. Dan ganas de llorar. Es una falta de respeto. Es una cochinada. Una porquería. Y este tipo de personas. Los mismos. Uy. Muchachos. Vamos a hacer un video acá en el estadio. Comprando 10 mil hamburguesas. Y tirándosela a los jugadores. Porque esos son los videos que hacen. Esos son los que abuchean. El himno de Perú. El himno de Chile. No con respeto. Con respeto. En la Copa del Mundo. Algunos fueron. Y ustedes vieron lo que hicieron. Ponen a la gente a decir palabras en colombiano. O las famosas peleas entre barras. Que también siempre existen. ¿No? Pero es esa actitud. La actitud viene desde los actos protocolarios. Yo cuando voy a los Estados Unidos. Y voy a un partido de béisbol. O voy a un partido de fútbol americano. Me paro. Me pongo la mano en el pecho. Y soy grato con el país de los Estados Unidos. Que me abre sus puertas. Para yo poder hacer turismo. Visitar. Ver a mi familia. Y pasar un momento agradable. Pero aquí lastimosamente la cultura es totalmente diferente. Es muy diferente. Y por eso. Vuelvo y les repito. Quiero que haya el reconocimiento facial. Para que los hinchas de la selección. Que tiran objetos. Agredir la gente. Y los saquen del estadio. No vuelvan a ingresar. Usted puede ir aguchear. Puede silbar. Y puede pitar. Si el marcador no es bueno. Porque eso es cosa suya. Y siento su frustración. Y usted ha pagado una boleta. Ahora lo otro. Han vuelto un mercado turístico. El ir al estadio. Y se lo digo. ¿Por qué? Te venden el plan. Cartagena. Santa Marta. Barranquilla. Y partido de la selección Colombia. Por tanto. O sea. Eso ya está incluido. Eso ya está incluido. Que no. Que es que están pagando una boleta. No. Ellos vayan o no. Ya pagaron un tour. Pagaron un tour. Mi familia se fue de vacaciones. Y le ofrecieron el partido de la selección. Dijeron. No. Gracias. Ya lo ofrecen como si fuera a vender limonada. El que tenga vaya. Y por eso. El ambiente es tan negativo en el estadio. Hay que cambiar de sede. Hay que reconocer a las personas que tiran cosas. Que los jugadores se comprometan para que no lo silben. Y sobre todo. Que estemos unidos. Y no creer ni en brujos. Ni pitorizos. Ni nada. Creer en Dios. Que es el que nos puede sacar de este apuro. Termino con esto. ¿La culpa la tiene Reinaldo? Sí. ¿Por qué, Juancho? No nos vengamos con pendejadas. Me perdono la palabra. Uno analiza el fútbol. Y uno no es como la señora en Titot. Que ojalá ella haya pasado muy bien en Barranquilla. Que la culpa no la tiene Rueda. Que la tiene. Es porque la pelota no entra. No, 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 no. Los periodistas que saben del fútbol analizan lo siguiente. Esquemas. ¿Con qué parte Colombia? 4-4-2. Analiza los movimientos. ¿Cuántas veces suben por acá? ¿Qué jugador nos va a atacar por esta banda? Duelos aéreos, duelos aéreos, duelos terrestres. Todo esto. Y con base en eso. Damos una opinión. No decimos, no, es que la pelota no entra por suerte. No, la suerte se construye. Y se construye con un orden. Si Colombia hubiera sido ordenado, el técnico Reinaldo Rueda se centra en el partido. Y se da cuenta que Perú no está atacando. ¿Qué tiene que hacer Davinson Sánchez en la mitad del campo y Jerry Mina en zona de delanteros en un saque de banda, en un tiro de esquina o en cualquier pelota que se juegue allá arriba? Eso se llama desespero. Se llama desorganización. Y es ahí donde el profesor Reinaldo Rueda tiene gran culpa. Porque en el gol del conjunto peruano, la responsabilidad del defensa central estaba arriba. Y el técnico Reinaldo Rueda callado. No le dijo absolutamente nada. Y tengo, usted ve, la repetición a Mina corriendo por allá. Y una pasividad de ese muchacho alzate. Que hay jugadores que independientemente que jueguen en Europa, no tienen el carácter y el pundonor para vestir la camiseta de la selección. Lo dijo el Tino Asprilla y ahí sí lo apoyo. Como no apoyo lo que dijo también, que hay que aplaudir a los jugadores. ¿Cómo se le ocurre? Un jugador que pierde un partido, señoras y señores, como contra Perú. Que era un compromiso que no se perdía hace yo no sé cuántos años jugándose la clasificación a un mundial. Al caray, señores. Eso no es de aplaudir. Ellos deben de sentir vergüenza. No sacando un comunicado. Es que yo me monto. No. No es yo me monto. Es vamos a ir a ganar a Argentina. Pero vuelvo y les repito. Como los que llevan son los Instagramers, los youtubers. Que hay muchos buenos, como mi persona. A decir sí se puede. Frase mediocre. Se lo dije yo a los hinchas del Cali cuando se iba a jugar la final. No es vamos. Es vamos, 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 vamos. Tirando hacia adelante. No es sí se puede. Es vamos. Vamos Colombia. Vamos Colombia. Empujando. No con esa frase tan mediocre. No sé de dónde sacaron eso. Sí se puede. Sí se puede. Pura frase de mediocre. Así le decía el papá al viejo Vallejo que perdió como 20 años. Vamos, mi hijo, que sí se puede. No. Es vamos. Vamos. Y bueno. El técnico Reinaldo totalmente fuera del contexto, ¿no? El hombre rupturas totalmente poco acordes a lo que un sabio del fútbol como lo es, él lo haría. Ve a Colombia jugando con uno atrás, con dos. Eso en el medio campo ocurrían. Hace cambios en el minuto 90. ¿Usted cree que con el tiempo que faltaba, faltaban como dos minutos para acabarse? Haciendo cambios. Gastando minutos. Colombia mismo haciéndose las trampas. Con el goleador del campeonato, Harold Preciado. Y sentado todo el partido. Metí al sate por Borré. Saca un delantero y mete un volante que absolutamente nada de nada. Mira, ¿cómo no va a ser la culpa de Reinaldo? Él tiene gran culpa de esto. Querido amigo, aquí termino. Aún hay posibilidad matemáticamente y siempre que la haya, vamos a estar con la selección porque colombianos somos. Yo no digo yo me monto al bus. Yo digo jueguen con hombría, con amor y así queden por fuera. Si juegan a lo que saben, si juegan con amor, con perseverancia, así quedemos por fuera. La gente los va a respetar. Es cierto, los van a criticar y tienen que resistir. Tienen que resistir. Eso forma su carácter y ese es su trabajo. Es como cuando vos trabajas, por ejemplo, en el área de cuidar animales. Si los animales no comen o los animales se enferman, te jalan las orejas. Así vos seas el mejor cuidador de animales. Es algo similar. Es su trabajo, es su profesión y juegan con la pasión de mucha gente. Este no es un trabajo ordinario. Es la selección colombiana de fútbol. Bueno amigos, esto ha sido todo. El día de mañana estaremos nosotros reaccionando en La Crónica. No se la pierda. Dios me lo bendiga. Hablamos mañana y ojalá sea algo positivo para Colombia. Chau, chau. 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 Chau.